Yo conozco el gato El gavilán, el gavilán, garrapatero El que come mucho pollo y en cambio no come huevo Le digo al compadre Juan que cuide bien su paloma Que no venga el gavilán y de pronto se la coma Llora, llora, llora gavilán, gavilán, garrapatero Llora, 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 gavilán, gavilán, garrapatero Javi, Javi 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le digo al compadre Juan, que cuide bien tu paloma, que no venga el Gavilán, y de pronto se la coma. Llora, llora, llora Gavilán, Gavilán Garrapatero. Llora, llora, llora Gavilán, Gavilán Garrapatero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!